Hola, hola a todos. Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video, hoy les voy a traer un tremendo tutorial para que vean cómo conseguir salas totalmente gratis. Así que si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. La meta de este video será de 400 likes, así que si eres nuevo, pues suscríbete y por qué no deja tu buen like. Lo más probable es que este video no tenga nada de edición, ya que pues acaba de salir lo que es este método, este truco, este bug. La verdad no sabría cómo decirle, por lo cual pues ustedes díganme al finalizar lo que es este video, qué tal les pareció y pues cómo lo podrían llamar, truco bug o pues simplemente un regalo que nos dio Garena. Así que antes de continuar, quiero enviar un saludo a las personas que comentaron mi último video, mejor dicho que compartieron y dejaron su like. Así que un saludo a Gerardo Games, un saludo a Ernesto Arrocha, un saludo a LucasFF15, un saludo a Ángel Ávila, a Óscar Girón y a Yacel Yacel. Así que si tú quieres que te envíe un saludo en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es comentar un corazoncito verde. Ahí comenta en los comentarios un corazoncito verde para que en mi próximo video te salude. Así que pues les voy a explicar un poco de qué se trata esto. Como sabrán, el día de ayer nos regalaron a todas las personas 10 salas, por lo cual tú puedes irte simplemente a tu bandeja de entrada de Free Fire y conseguir lo que son 10 salas. Así que, ¿cómo va a ser esto? Como les menciono, no sabría cómo llamarles si bug, truco o pues simplemente son pues que nos regalaron las salas. Pero en estos momentos yo ya acabo de canjear lo que son mis 10 salas. Ya está, borré esto. Si nos podemos ir acá y nos podemos ir a salas, pueden ver que yo tengo en estos instantes 10 salas. Esta cuenta, la que estoy usando, es secundaria. Por lo cual voy a entrar a mi cuenta primaria, a mi cuenta principal, para que veamos las 10 salas que también nos regalaron. En estos instantes estoy entrando a lo que es mi cuenta principal y también me regalaron lo que son estas 10 salas. La cuenta secundaria, la verdad, nunca la utilizo. O sea, solo la hice para grabar videos y cosas así. Entonces, nunca utilizo mi cuenta secundaria y aún así me regalaron lo que son las 10 salas. Aquí también pueden ver que tenemos otras 10 salas en pues mi cuenta principal, se le podría decir. Entonces, ¿de qué va esto? De que en estos instantes te hagas más cuentas. ¿Por qué? Porque si tú te haces otras cuentas, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a dar en estos instantes lo que son las salas. Así que apresúrate a crearte cuentas. Yo les recomiendo que se hagan, no sé, 5, 6 cuentas, máximo 10 cuentas. Y ya van a tener sus 100 salas totalmente gratis. ¿Cómo puedes hacerte cuentas? Pues simplemente puedes hacerlo con tu cuenta de Facebook. En este caso, pues tengo mi cuenta de Facebook principal. Y pues la vinculo con las dos cuentas. Entonces, pues simplemente haz eso, créate otras cuentas de Free Fire. Y una vez que te las crees, por ser nuevas, también te van a dar lo que son las 10 salas. Como les menciono, tengo como 4 cuentas, 5 cuentas de Free Fire que las utilizo para grabar videos y cosas así. Entonces, con 5 cuentas que ya tengo, puedo reclamar 50 salas. Y si me creo otras 2 o 3 cuentas más, puedo reclamar más salas que son totalmente gratis. Y que pues al final de cuentas las puedo utilizar sin ningún problema, sin ninguna restricción. Ahora, ¿qué les recomiendo? Que como les menciono, no abusen de este, pues, truco, bug. Yo le llamaría más que nada truco, ya que pues al final de cuentas no estamos, pues, haciendo algo malo en las cuentas de Free Fire. Simplemente son cuentas que utilizamos, son cuentas que creamos, pues, para hacer lo que son nuestras cuentas. Así que, pues, hasta acá iremos dejando esto. Es un tutorial súper rápido, ya que como les menciono, métanse a sus cuentas secundarias si tienen. Métanse a sus cuentas principales o creen cuentas para, pues, obtener lo que son estas salas. Así que, yo hasta acá iré dejando este video. La verdad, este video fue súper rápido, fue súper sencillo. Como les menciono, no creo que tenga nada de decisión, ya que, pues, me enteré apenas de esto. Y, pues, ¿por qué no lo pueden utilizar? Antes de que te vayas, te invito a que vayas a ver lo que es ese video que te está apareciendo. Y que comentes, hey, vengo del video de cómo conseguir salas. Para que, pues, en uno de mis próximos videos, te mande un saludillo o te siga por Instagram o a ver qué hacemos. Así que, pues, ahora sí, me despido. Bye, bye.